Este es un gran evento porque reúne a las principales asociaciones de avisadores de Latinoamérica y eso permite hablar, conversar, discutir y promover agendas comunes sobre temas que son relevantes para el mundo de la comunicación y de la publicidad, localmente y regionalmente. La verdad que los temas que estamos tratando son relevantes, sobre todo a nosotros nos permiten un poco ver lo que se viene, lo que está ocurriendo en el mundo, digamos, y de alguna forma anticiparnos, tanto en lo que tiene que ver en las cuestiones regulatorias que eventualmente nos tienen que ocupar, así como en general en las tendencias de las comunicaciones de marketing en general. Muchas veces las asociaciones locales están inmersas en los temas locales, que son los que son de gran utilidad obviamente para los asociados. Lo que permiten esos encuentros y esta agenda que tratamos en esos encuentros, es tener una suerte de glimpse of the future, una vista del futuro, de cuáles son los temas que se vienen, cuáles son los temas globales que tenemos que incorporar a nuestra agenda local. Sobre todo en países como los nuestros, como Paraguay, en donde lo que pasa a nivel mundial, y especialmente en las grandes potencias, nos afectan directamente. Creo que tener esa información de primera mano realmente nos ayuda mucho. El principal beneficio es el alineamiento del trabajo, el encontrarnos en un momento en el cual todos podemos agrupar nuestras ideas y encontrar un dirección común para lo que estamos haciendo, claro, con variaciones para cada uno de nuestros países, pero que más o menos trabajemos ordenadamente hacia un mismo objetivo, tengamos similares lenguajes, similares esfuerzos para lograr nuestros objetivos principales como organización de anunciantes, en beneficio de nuestros asociados y de la industria en general. Bueno, muy contentos, hemos realizado en Chile la reunión regional de países latinoamericanos, miembros de la Federación Mundial de Anunciantes, y nos hemos reunido con una temática muy importante, que es discutir respecto a todos aquellos aspectos que contribuyen a que el marketing y la actividad comercial, digamos, sean realmente un aporte, un aporte en lo económico, en lo social y en lo cultural en nuestros países. Y me parece que poder reunirnos en Chile a intercambiar con otros países nos permite ir superándonos indudablemente y aprender de la Federación Mundial. Usted tiene su sede en Bruselas, están muy bien representados los países europeos, y creo que esto es un aporte, pero creo que los temas son los mismos y que vamos avanzando bien. Estos son tiempos de intercambio, los desafíos son muy complejos y necesitan compartir experiencias, compartir experiencias, compartir experiencias, para que te ayuden a pensar en las situaciones en una manera más lateral, para que te ayuden a llegar a tener visiones y sugestiones que te ayudan a realmente hacer una diferencia. ¿Qué es el proyecto de la Federación Mundial? ¿Qué es el proyecto de la Federación Mundial?